Música Juan capítulo 21 Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a su discípulo junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos Simón Pedro les dijo, voy a pescar Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada Cuando ya iban amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, tenéis algo de comer Le respondieron, no Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro Es el Señor Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no listaban de tierra sino como doscientos codos Al descender a tierra vieron brazas puestas y un pez encima de ellas y pan Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces ciento cincuenta y tres y aun siendo tantos la red no se rompió Les dijo Jesús, venid comer y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Tú quién eres? sabiendo que era el Señor Vino pues Jesús y tomó el pan y se los dio y a sí mismo del pescado Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Más que estos? Le respondió Sí, Señor, tú sabes que te amo Él le dijo Apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió Sí, Señor, tú sabes que te amo Le dijo Pastorea mis ovejas Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció ¿De que le dijiste la tercera vez? ¿Me amas? Y él le respondió Señor, tú sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo Apacienta mis ovejas De cierto, de cierto os digo Cuando eras más joven Te ceñías e ibas a donde querías Mas cuando ya seas viejos Extenderás tus manos Y te ceñirá otro Y te llevará a donde no quisieras Esto dijo dando a entender Con qué muerte había de glorificar a Dios Y dicho esto, añadió Sígueme Volviéndose Pedro Vio que le seguía el discípulo A quien amaba Jesús El mismo que en la cena Se había recostado al lado de él Y le había dicho Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio Dijo a Jesús Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo Si quiero que él quede hasta que yo venga ¿Qué a ti? Sígueme tú Este dicho se extendió Entonces entre los hermanos Que aquel discípulo no moriría Pero Jesús no le dijo Que no moriría Sino Si quiere que él quede hasta que yo venga Que a ti Este es el discípulo Que da testimonio de estas cosas Y escribió estas cosas Y sabemos que su testimonio es verdadero Y hay también otras muchas cosas Que hizo Jesús Las cuales Si se escribieran Una por una Pienso que ni aún en el mundo Cabrían los libros Que se habrían de escribir Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!